Durante el último día de actividades de la Cuadragésima Feria Internacional del Palacio de Minería, el director Fernando Macotela Vargas hizo un recuento de lo sucedido durante este magno encuentro cultural. Que sería, vamos a decir, el día de hoy, entraron 6.355 personas, no tenemos idea de cuántos asistentes vendrán hoy, los que vengan pues habrá que sumarlos a los 139.000 que ya tenemos. ¿No? Alrededor de 700 periodistas acreditados nos hicieron el favor de cubrir las actividades de la feria. 1.385 actividades. Mientras que Ricardo Marcos González, presidente del Consejo para la Cultura y las Artes, realizó un balance en lo referente al estado invitado en esta edición, Nuevo León. Estamos hablando de alrededor de 240.000 pesos en ventas y lo que sí es cierto, 141 actividades realizadas de parte del estado de Nuevo León, 253 integrantes de la delegación de Nuevo León entre escritores, académicos, expertos, profesionales, promotores, gestores, impulsores de las artes, artistas. En este sentido estamos muy contentos porque pues esta fiesta finalmente, o sea, no solamente es una feria, es una fiesta del libro y yo creo que también es una fiesta del conocimiento. En ese sentido creo que cumplimos el cometido. Por otro lado, fue recibido Carlos Alberto Ramírez Vuelva, secretario de Cultura de Colima, estado invitado para la edición 41 de la FIL que se llevará a cabo en 2020. El gobierno de Colima, que como ustedes sabrán, si han visto nuestro programa cultural de este año, ya figura ahí el cartel de la feria del año próximo y será el estado invitado. Desde que nos comentaron la posibilidad en el equipo de la Secretaría de Cultura, desde que nos comentaron la posibilidad de que fuéramos, estoy invitado, hemos comenzado a, digamos, a tener una lluvia de ideas sobre lo que podríamos hacer. Con información e imágenes de Carolin González, Notimex.